Son 23.000 elementos de la Corporación Policial y 10.000 de la Fuerza Armada que participarán en el Plan de Seguridad para las Vacaciones Agostinas a partir del 28 de julio hasta el 6 de agosto. Los dispositivos se ejecutarán en centros turísticos, campos de la feria y en los eventos religiosos y culturales. En la ciudad capital vamos a tener un dispositivo de seguridad alrededor de la feria internacional, del campo también donde van a estar las ruedas y también habrán dispositivos de seguridad especiales en todos los centros turísticos de El Salvador, principalmente aquellos que tienen la más importante afluencia durante este periodo. Las autoridades de seguridad esperan reducir los hechos delictivos durante los 10 días en los que se desarrollará el plan. También se busca reducir los accidentes de tránsito a través de los controles vehiculares. El año 2016 se registraron en el periodo de las vacaciones de agosto 371 accidentes de tránsito, 176 personas lesionadas producto de estos accidentes y 17 fallecidos. Para quienes deseen salir del país, la emisión de pasaportes se podrá realizar hasta el 3 de agosto, según la Dirección General de Migración. Además se contará con 300 oficiales migratorios en las fronteras para atender a la población. Vamos a trabajar entregando pasaportes hasta el día jueves 3 de agosto en las sucursales del interior del país. En el área metropolitana vamos a trabajar en tiempo extraordinario el día martes y miércoles de la semana de vacaciones. El director de migración advirtió a quienes desean viajar a Nicaragua sobre las nuevas disposiciones del país vecino. Se debe llenar un formulario con los datos personales y enviarlo vía correo electrónico al Ministerio de Gobernación siete días antes de su viaje. De lo contrario, no podrá ingresar a Nicaragua. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.